que vueltas a la vida fíjese, en la pandemia me apoyó un amigo Luis el carnicero y vive aquí a la vuelta, y ahorita que no traigo ni un peso voy a ver si me fío un kilo de carne, si, 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 yo pienso que si me no fía vamos, vamos esta historia continuará de inmediato ahhh